La semana acaba en las bolsas europeas con alzas acumuladas de en torno al 1% de media que se quedan en el 0,77 para el IBEX 35. El analista técnico de Bolsamanía.com, José María Rodríguez, indica que ha sido una semana tranquila, que empezó algo mal, pero que poco a poco, de manera discreta, ha ido de menos a más. Para Daniel Pingarrón, de IG en España, la sesión de hoy viernes podría resumir el comportamiento de toda la semana. Los protagonistas, la lateralidad y el escaso movimiento. El comportamiento, poco volumen, ha crecentado además este viernes porque las principales plazas occidentales, esto es Wall Street y la cita londinense, estarán cerradas el lunes y, por tanto, los inversores se han preparado ya para un fin de semana muy largo. Un fin de semana en el que además se celebran elecciones europeas y las opiniones sobre su impacto en los mercados son diversas. Por ejemplo, Neil Wilkinson, gestor de fondos de Royal London Asset Management, cree que no van a tener impacto en los mercados, pero desde Link Securities y Daniel Pingarrón, de IG, advierten que el ascenso de movimientos euroscépticos, como el 5 estrellas en Italia, podría provocar inestabilidad en gobiernos como el, por ejemplo, el italiano de Matteo Renzi. Como siempre, la ingobernable Italia, un ejemplo de las amenazas políticas. También hay elecciones el domingo en Ucrania, aunque la situación de momento no está impactando tampoco en los mercados. Y en Europa, poco más, solo que la actualidad se va a centrar este fin de semana mucho más que en las elecciones europeas en la final de la Champions que enfrenta al Atlético de Madrid y al Real Madrid. Desde aquí, solo podemos desearles que hagan el mejor.